online, miércoles, miércoles treinta de diciembre del dos mil veinte, transmitiendo completamente en vivo, ya en este penúltimo día del año, último miércoles de este dos mil veinte, señoras y señores, se nos fue, se gastó, los sobrevivientes de Survivors, yo soy Gonzalo Ponce, señoras y señores, mi compañero, Charolastra, amigo, el señor, ese dicho de que que se viste de amarillo, es porque trae todo, pero hasta ribota, el señor León del Arte. Órale, como que todo hasta ribota, mi querido marito. La bilirrubina, por lo pronto, la bilirrubina. Oye, yo no sé. Siente sale recién el cabello, eh, de los lados, mira. ¿Dónde? Ahora siguiente sale el cabello de los lados. Ah, ya, ya lo tengo bien largo, de hecho, ya hasta, me llega como abajo del cuello, abajo del cuello me llega, y pues está bien, ahí vamos. Oye, la verdad es que, este, pues, de amarillito, ¿por qué no vestirlo? Y es que, fíjate, como que está haciendo mucho aire, desde la mañana, eh, hace como que un poco de frío, no muchísimo, pero sí hace un poco de frío, y por eso dije, pues, mejor me pongo una suadherita, ¿no? Porque si no, mejor ahorita, y como ahorita me baño y todo, pues, ya sabes, el cabello mojado, y luego, no, 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 sí, mejor así, y es amarillo, ¿por qué no? Como decía mi tío, el francés, poco apa. Poco apa. Poco apa. ¿Por qué no? Muy bien. Perfecto. Oye, elito, ¿cómo te sientes? El último miércoles, último miércoles del dos mil veinte, bubón. Es el último miércoles del dos mil veinte. Ya está, ya, la verdad es que, muy bien, la verdad, yo me siento muy bien, a pesar de todo lo que uno ve en las noticias, y que se entera, y que dice, híjole, de verdad, la gente a veces es tan inconsciente de lo que está haciendo, la verdad, la gente es tan, tiene esa falta de empatía al salir, y tener COVID, y irse de vacaciones, y estar en la playa, y, o sea, de verdad, y muchas otras noticias nefastas, como nosotros lo decimos, ¿no? Y que la verdad es que. ¿Te sientes bien? Son noticias. Pero yo me siento bien, yo me siento bien independientemente de todo lo que estaba diciendo, a eso iba, ¿no? O sea, yo me siento bien independientemente de lo que leo y veo a diario, ¿no? Finalmente, las noticias. Y, pues, hay cosas buenas, ¿no? Hay cosas bonitas, hay cosas que uno mismo va creando, y, pues, eso está padrísimo. Entonces, mi camarita, yo muy bien, ¿y tú? ¿Qué onda con tu último miércoles del año? Bien, pues, también estoy contento. Como decía, el del piso 37, hasta ahorita bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí sabes ese chiste, ¿no? El cuate que se avienta, se va a suicidar, se avienta de la torre latinoamericana, se avienta y va cayendo, y sale un güey, se asoma ahí en el piso 37, dice, hey, ¿cómo vas? Dice, está ahorita bien. Pues, esto yo. Hasta ahorita vas bien, hasta ahorita vamos bien, ¿no? Vamos a toda madre. Hasta ahorita. Hasta ahorita, nada más. Hasta ahorita. Oye, está padre, está padre, ya mañana ya tiene la 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 festividad, ya sabes qué vas a hacer mañana. Sí, voy a festejar el treinta y uno de diciembre, es el último día del año, y ya tengo las uvas, voy a repetir bacalao, este, voy a repetir las papas al horno, me encantan, yo no sé cómo no subí de peso más, este, por, he comido papas al horno, pero como loco, ¿eh? Papas al horno el veinticuatro, papas al horno el recalentado el otro día, pero las tres comidas, y el veinticinco y otra vez, y no, 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 le he entrado, pero sabroso las papas al horno, no sabes cómo me gustan, entonces, pues mañana voy a comer papas al horno, metiólito, y este, las uvitas, las uvitas que, que ya las, ya las tengo listas, y este, y un vinito, un vinito nada más para brindar, ya sabes, las campanadas, y ya. ¿Ya? ¿Ya tienes tus doce deseos? Este, no, pero al momento, salen al momento. Oye, yo también me he obsesionado y he hecho las papas, pero fritas, yo he hecho muchas papas, ya sabes, a la francesa, en rodaja, papas fritas, tal cual, pero todo frito, y aquí como pues ya compré todo el tema de tajín, salsa magui, chamoy, todo así. Se las pasa uno comiendo peor, ¿no? No, 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 bueno, saben, deliciosas, y no hay necesidad de salir y comprarte de, no, de las de que están haciendo en aceite negro, no, no, mi hermano, uno las hace con su propio aceite negro, y ya dices, pues órale, ¿no? ¿Por qué no? Deliciosas, eh. La verdad es que las papas, como sean, como sean, hasta cuando las cueces nada más, y están ya listas, así reviritas, que nada más llegas y las partes y les pones salecita, ¿a poco no saben bien ricas? Uy, sí, esas son las papas, o sea, hay unas papas que hacen, no sé si, ya yo creo que sí las has probado, que están con papel aluminio, ¿no? También. Sí, claro, papas, son papas, papas al horno igual, que les ponen luego como un puré de papa, ¿no? Sí, también, ¿no? Mañana también creo que va a haber, este, papas de, igual al horno, pero ya sabes que le ponen una capa de papa, otra de jamón, otra de queso. Ah, bueno, haz de cuenta que así, así son, así son como las que a mí me gustan, nada más que no le ponemos jamón, o sea, va papa, ya en rodajas, le das, pues es poquito, un poquito, antes, luego las partes en rodajas, y entonces haz de cuenta, una cama de papas, una cama de queso, este, parmesano, luego una casa, de parmesano, perdón, este, se llama el de las pizzas. ¿Una queso Oaxaca o para cebrad? No, 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 es igual italiano, pero bueno, ahorita me acuerdo, una capa de ese queso, luego mozzarella, una capa de mozzarella, una capa de manchego, una capa de Oaxaca, otra capa de papas, crema, no, 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 no. Que se nos hagan, oye, estaría diciendo ahorita, Alex Tomasi, un montón de hongos que se te van a hacer ahí. Me vale, me vale, las metes al horno, y toda la parte de arriba se hace una costra de queso, mi hermano, no, 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 es una delicia, les pone su pimienta, pimientita, así el momento, no, 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 ya se me tocó. Me voy a rifar, yo creo que mañana el pan de ajo, yo creo que eso es lo que voy a hacer, hice en la semana pan de ajo, me quedó bien, para ser mi primera vez me quedó bien, ¿no? Ya sabes que no tiene que quedar ni tan suave, ni tan crocante, tiene que ser ahí una combinación entre crocante y suave el pan, pero con una, con el tema del ajo, el queso, la mantequilla, el aceite de oliva, una combinación ahí. Entonces, se acabó de volar, o sea, dije, ah, fue todo un éxito y mañana voy a hacer, yo creo que otra vez otros veinte bolillitos. Es que mira, lo que es el pan, las papas, la leche, el pan de dulce, el hombre, lo que se viene, los tamales, el espagueti, la pasta, no, y luego espérate, porque viene también la rosca de reyes, ¿no? Entonces, estaba viendo, estaba viendo en internet que ya también están sacando la rosca de pastor, o sea, es bolillo, bolillo entero, pero está rellena de pastor y arriba trae este, en vez de traer acitrón y todo, trae este chile morrón, blanco y rojo, este rojo y verde, y, hombre, para la comida hay infinidad de cosas que pueden hacer. Sí, pero sí, la cosa es que sí se la pasa uno, bueno, por lo menos de aquí hasta el domingo, comiendo y acostado, comiendo, acostado, comiendo, acostado, comiendo, acostado, comiendo, y así te la pasas, la verdad, ¿no? Sí, no, no haces nada, no haces nada, o sea, no, no haces nada. No haces nada, por lo pronto de aquí hasta el lunes, ¿y tú? Bueno, mañana sí tenemos programa, pero digo, ya nos la pasamos mañana desde la noche, la tarde, pues, cuando acabamos programa nos la pasamos ya todos relajados, el viernes, el sábado, el domingo, el domingo juega los Rams, entonces todavía más, este, aplastado, y este, y ya. Más y más chela, ¿qué vas a tomar, puro vino o chela? Este, no, fíjate que yo soy de, de, de tequila o ron. Ok. Se me antojo un poquito, se me antojo una, una Ku Baby. Parte de lo más barato, yo soy, yo soy de pueblo, mi hermano. Bacachá, bacachá, bacachá. Blanco, bacachá blanco. Sí, 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 ya lo compré. Ya lo compraste, fíjate que, que uno muy bueno, ya lo había probado, y la verdad es que luego no lo encuentro tan fácil, que se llama Oak, Oak Heart. Escribe Oak, sí, ya lo has probado. Escribe Oak, es uno, uno colorcito ámbar. Sí. Por lo regular a mí no me gustan cuando suena así color ámbar porque saben muy perfumados, pero este está bien bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No lo has conseguido? Sí, compré, compré una, una, una botellita nada más que ya me dieron baje. Vino, vino mi hijo y le dio baje, entonces me dejó así. No, no, no se va. ¿Qué pasó, mi Brayito? Un saludo al Brayito, qué nombre. Pero pues bueno, así no tomo, así no tomo tanto, me he hecho ese, salen dos cubitas. Ah, qué bueno, qué bueno, la verdad es que está muy bien. Cada quien puede tomar, ahora así con debida responsabilidad, y además todos estamos en casa, ¿no? O sea, claro, la familia normal y ya, eso sí, hay muchas familias que pues esperan como la llegada del hijo o de la hija, ¿no? Si es que hay una parte, pues ya se juntan, pero se sanitizan, se ponen gel y todo, y está padre, o sea. Claro. El chiste es que no haya más de diez personas, ese es el chiste, que no haya mucha gente. Exactamente. ¿No? Que la pasemos bien. Pero bueno, listo, para mañana, ya hasta me dieron ganas de festejar de una vez. De una vez, Lito, pues ya, total. De una vez. Oye, acabando, acabando el programa con mucho gusto, Lito, nos seguimos si quieres, mi hermano, pero déjame platicarte en un momentito más, va a estar Helenita, Elena Ortega con nosotros, de la sección Cultivando tu Paz, y el tema de hoy está bastante padre, porque nos va a hablar de la óptima relación de pareja. Este tema, señor Dolarte, que también está, pues, en boga, porque independientemente que si la pareja que se lleva bien, que se lleva mal, el encierro de esta ciento veintena, la verdad es que ha sido brutal, para las parejas que no se llevan bien, pues acabaron de exacerbar esa manera de vivir, y o se llevan bien, o se llevan mal, pero no hay como medias tintas, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué nos va a platicar, Elena, mi querido Lito, pero mientras tanto, fíjate que la gente de redacción nos mandó este tema que tiene que ver, que tiene que ver, perdón, que ver también con esto de los divorcios de las parejas, porque nada más aquí en México, chequen bien este dato, los divorcios suben el cincuenta y siete por ciento, y los matrimonios caen veinticuatro por ciento en la última década de lo que llevamos, pues, en estos últimos diez años, señor León del Arte, fíjate bien este dato, por cada cien matrimonios en el dos mil diecinueve, ocurrieron treinta y uno punto siete divorcios, ya sabes que siempre esta media que, ¿por qué treinta y uno punto siete? O sea, un güey se se divorció tres cuartos, ¿no? ¿Por qué no? Números cerrados, treinta y dos por ciento, pero bueno, ya sabes, la media que finalmente, pues, así lo da, ¿no? O un cuate estaba medio enano, entonces, pues, es, por eso es medio divorcio, ¿no? Porque se medio. Podía ser. Medio caso. Podía ser, sí. Podía ser, sí. Yo divorcio el huevo, ¿no? Pero bueno, el caso es que de cada cien matrimonios, el treinta y uno por ciento se divorcia el señor, el dedo del arte, relación que se duplicó en la última década, esto de acuerdo con el Inegi, ¿cómo lo ves? No, bueno, la verdad es que lo hemos platicado bastante en esta temporada de cuarentena, de pandemia, de confinamiento, sí, muchas personas se han divorciado y se han dado cuenta que no son el amor de su vida, que no son la otra mitad, que no son su media naranja, que no ven este mismo futuro que veían antes de casarse o de estar juntos, porque muchos no están casados, son simplemente pareja, ¿no? Y viven ya como tal, como pareja, y se dieron cuenta de que no eran esa pareja ideal, entonces sí incrementó para muchos. Bueno, déjame decirte, déjame decirte que estos datos son del año pasado, ¿eh? O sea, son del dos mil diecinueve, no tienen que ver con los que se agregaron, pues, por incrementarles los de ahora. Incrementaron muchísimo los divorcios, ¿eh? Así es. Como tú dices, la relación de pareja, pues, obviamente no es lo mismo, papá se va al trabajo, mamá se la comida, como la canción que nos enseñaron en el kinder. Bueno, por lo pronto, si era cuando yo estaba chiquito, Miquelito, ¿a ti no te cantaban esa canción en la escuela? ¿Cuál? ¿El kinder? ¿Papá, papá, papá, se va al trabajo, mamá se la comida, y él en hecho. Digo, yo sé que ahorita la canta y van a decir, no, ¿cómo estás cantando eso, cabrón, la igualdad? No, 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 así era, en serio, en serio esas canciones nos cantaban en el kinder, uno no tiene la culpa que que así nos hayan educado, ¿no? Pero lo digo, lo digo en serio, lo digo con con mucho respeto, no es lo mismo ahora que el papá está en la casa, la mamá que trabaja también, que ahora le toca estar en la casa, y le toca estar con los hijos, y le toca estar las 24 horas del día con el marido, porque antes, pues, el marido se iba a trabajar, ella también se iba a trabajar, y luego, bueno, la verdad es que el trabajo de las mamás, lo hemos comentado muchas veces, las que no son solteras, porque mamás solteras, mi respeto, señor Dolarte. Claro. En adelante las familias, a los chamacos, pero las que sí están casadas, y que bueno, pues, trabajo triple, estar con el marido, estar con los hijos, echarle una checadita al chamaco que vaya bien en la escuela, medio bien con su homeschooling, ¿no? Este, si el marido no coopera, pues bueno, también tiene que lavar la ropa ella, ¿no? Y los trastes, y cocinar, y luego atender su trabajo, la verdad es que está cañón para las mujeres, mis respetos para las mujeres, la verdad, y entonces, de repente, ¿qué pasa, señor Dolarte? Te dicen, ya no aguanto, ya no aguanto el maldito COVID, si encuentro quien lo inventó, lo voy a matar. Si encuentro quien lo, el paciente cero, lo voy a matar. Quiero que me presenten a ese chinito, que fue el primero que se comió al murciélago. Sí, no. Oye, luego nos van a, nos van a censurar el programa. No, no, bueno, sí, porque no hay que decir de eso, porque ya ves que está Facebook que no voy. No lo censuran. Muy cristal. No, digo, yo digo, yo digo chinito porque eso es lo que se dice, no, no sabemos, no sabemos, pero dicen que fue un chinito el que inició todo. Aparte es aspiracional, cuando usted diga, híjole, es que yo no puedo cambiar el mundo, sí puede cambiar el mundo. Ahí está el chinito, sí cambió el mundo. Cambió todo el mundo, porque a todos les dio, a todos les pegó, a todos, a todos, no a quien no le haya pegado. Sí, la verdad. O sea, pero bueno, a uno les pegó mal, que fue la gran mayoría, y a otros les pegó bien, como todos los del sector salud y todos los están vendiendo, pues, este tipo de oxígeno, hasta que de oxígeno y demás, que pues bueno, ahí también ya hubo mucho negocio. Hoy no, y las tranzas, eh, las tranzas ayer, la verdad, mucha tristeza ver, y lo he dicho siempre, qué lástima que el mexicano tengamos tanto ingenio, pero lo usemos para mal. Si viste lo que salió ayer a la luz pública, estas empresas que están aprovechando, hacen la página como infra, te suben la página, la montan, la clonan, perfecto, y ya cuando va a hacer el pedido, te mandan a un whats, a ver, depósitame, a ver, ya está depositado, ¿OK? Y ya no te contesta. Lamentable. Y son depósitos. Muy lamentable. Son depósitos de tres mil, cinco mil, seis mil pesos, y ¿sabes qué es lo que duele? Que es alguien que está necesitando el oxígeno, que está falleciendo. Exacto. Y que haya alguien que le vale, que no tenga ese, puta, ¿cómo decirlo? Amor a quien. Ese nivel de conciencia. Y de conciencia. Oye, me estoy transando a alguien que está a punto de perder la vida, alguien que está preocupado porque está perdiendo la vida el papá, el mamá, el tío, la abuela. Eso, mi querido Lito, eso sí se paga aparte, en buena onda. No, eso, mira, yo no sé cómo, cómo les pague la vida a ellos, pero sé que de alguna manera les va a pagar, y eso va a ser el doble, ¿no? Finalmente. Eso, sí, eso yo digo, ese, yo digo, ese tipo de cosas, sí se deben de pagar, ¿eh? Y se deben de pagar por separado. Tengo que mi abuelita, mi abuelita decía eso precisamente, decía, todo se paga en esta vida, pero lo pendejo, se paga aparte. Yo estoy de acuerdo. Cuando, cuando de plano, cuando de plano si la haces, pues sí, la tienes que pagar. Pero ese tipo de cosas, sin escrúpulos, sabiendo que alguien está necesitando, que ya le chingaste su dinero, sus tres mil, cinco mil, mil pesos, y que te valga, y que eso, ahora sí que es una cuestión de vida o muerte, y que te valga, y que te lo trances. ¿Cómo puede ser posible que tú saques ese dinero que acabas de tranzarte, y no sé cuántos más, y que llegues bien contento en tu casa, si es que tienes casa, ¿no? Y si es que tienes familia, y que digas, órale vieja, aquí está la papa, y que sepas que te estás comiendo algo a expensas de alguien que puede estar falleciendo por tu culpa. Eso está acá. Exactamente, la verdad es que es algo que no podemos nosotros al menos concebir, y tampoco creer, ¿no? Dices, ¿cómo puede haber gente que juegue con la lamentación, con el duelo, con el dolo de las demás personas? Y eso es algo muy malo. Pero te voy a decir algo, yo en lo particular, creo que esto sí se paga, y como dices, ¿no? Se paga en esta vida, y se paga parte de lo que ellos hacen. Pero también hay gente buena, ¿no? Y hay gente que también apoya, hay gente que también está echando las ganas, está apoyando, y eso también, eso es muy padre. Allí es donde también la justicia debe de poner atención, en estas personas, en esta gente, ahí es donde debe caer. Ahí es donde se debe de meter ahorita el gobierno local, el gobierno federal, todos, y decir, a ver, primero agárranme a estos desgraciados, y que el pueblo vea que sí hay justicia. Y segundo, a esta gente, ayúdenmela, ayúdenmela rápido, ¿no? Por lo menos económicamente, y por lo menos, a ver, recuperan lo que perdieron, y aparte, mándales oxígeno. Exacto, exactamente. Es que ahorita el oxígeno está, de verdad, está muy saturado, el oxígeno ahorita también hay muy poca, hay mucha demanda, y sobre eso, pues, no hay tampoco, en cualquier lado puedes encontrar oxígeno. Sí se dice, y he visto reportajes donde, por ejemplo, el tema del oxígeno, personas que utilizaban ya oxígeno por enfermedades que ya traían anteriormente, pagaban mil pesos mensuales por un tanque de oxígeno de seiscientos o hasta más, ¿no? Que es el tanquecito ese normal. Ahorita están pagando el doble, o mucho, muchísimo más, pero quincenalmente o semanalmente, o sea, si se pusieron ahí, ya Profeco entró, de hecho, salió una nota. Claro, eso lo deben. Una pasada y te lo subo a algunos casos, ¿eh? Claro, lo deben de regular porque, porque sube, ese tipo de productos, señor del arte, que son esenciales, que es el tema, pues, de salud, no se pueden regir por la oferta y la demanda. Ah, es que hay, hay mucha oferta, súbelo. No, 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 al contrario. No. Al contrario, lo regulas y el que se pase de listo subiendo el precio, le cancelas el permiso y lo clausuras y no sé, ese tipo de cosas tiene que estar muy abusado el gobierno. Claro, la verdad es que sí, pero bueno, también hay que cuidarnos muchísimo, gente, porque también hay gente que le vale, ¿eh? Hay gente que le vale. Hay gente que es asintomática y anda en la calle y sin ningún tipo de protección. Sí. Como hoy, por ejemplo, salió la nota, mi querido marito, de una persona, un chavo de veintitrés años, se fue a Puerto Vallarta, tenía COVID, él sabía que era positivo, se fue, dijo, ¿por qué no? No voy a pasar ahí a unas vacaciones, se fue, se empezó a sentir mal, lo atendieron los paramédicos, le pusieron oxígeno, le dijeron, ¿qué tienes? Y él dijo, pues, soy positivo a COVID. Y se quedaron, ¿cómo? Eres positivo, ¿y cómo haces? ¿Qué estás haciendo aquí afuera? No, pues, es que, pues, vine a vacacionar, y ya le comentaron que desde hace cuánto tiempo había llegado a Puerto Vallarta, y dijo, tres días. ¿Y hotel, lobby? O sea, ¿sí me explico? No, no, no. O sea, ¿cómo? Ya es un contaminadero, un contaminadero ese güey, y, 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 y lo peor es que seguro no fue directo a un viejito algo, pero igual, la gente inconsciente que estaba en ese lobby, que estaba en esa alberca, que estaba en ese lugar, dice, pues, no pasa nada, estoy al aire libre, el sol me da, no pasa, y van con el viejito, van con el abuelo, van con la abuela, van con el tío, y madre, eso es lo que está pasando, esa es la bronca. Sí, 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 por eso luego también me da mucho, mucha risa, bueno, no risa, me da mucho coraje, al ver que mucha gente luego opina en las diferentes publicaciones de que, es que el gobierno no está matando, es que como la vacuna, es que no sé qué, y, no, 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 la verdad es que. Ayúdate, ayúdate. También es de nosotros. Sí, claro, por supuesto, no, no le echemos también todo el gobierno porque el gobierno, pues, hace lo que está a su alcance, ¿no? Finalmente. Pero bueno, Lito, nos salimos, nos salimos del tema. Sí, nos salimos del tema. Este, estos temas son, la verdad, que no, 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 no entendemos, no debemos de meternos en esos temas, pero sí calienta, la verdad, mi hermano. Sí, sí, no solamente a ti, mira. Hay mucha gente que está falleciendo, que no tiene por qué fallecer, esa es la neta. Claro. Sí, 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 la verdad es que no hay gente que, muy valiosa, que no debiese de, de, de irse, ¿no? Claro. Lo vi ahora con el tema de Armando Manzanero, que pasó que, en Paz Descanse, este, hubo una entrevista de muchos de sus amigos, y uno de ellos dijo, este, yo no sé cómo es que gente tan valiosa se está yendo, y gente que de verdad no se cuida, lo más mínimo, sigue como la fresca mañana, o sea, y no podemos ver eso, o sea, también son cosas que uno no puede creer y no le cae el 20. Así es, pero bueno, mi quiero Lito, me está diciendo Tomás, que ya está Elena lista, pues ya, ya que vaya entrando, mi quiero Tomás. Ya venga. Vamos a retomar este tema, pues de la óptima relación de pareja, si es que existe, porque decían, oiga, usted sabe cuál es el secreto de un matrimonio exitoso, no, no sé, exacto, sigue siendo un secreto, ¿no? Hola, señores, Selena Ortega, cultivando tu paz, ¿cómo estás, Selenita? Oye, ya cambiaste de árbol, ¿o es el mismo árbol? No, es el mismo, pero yo cambié de posición. Ah, ok. Ah, muy bien. Yo dije, qué bárbara, cómo cambia de arbolitos. Es el mismo. ¿Cómo están? ¿Me oyen bien? Bien, bien, Elena. Estamos platicando, estamos platicando con Leo, con, con, con los amigos que están conectados, que ni siquiera he visto el Face ahorita, ¿eh? Pero, este, de los divorcios, oye, ¿viste cómo subieron los divorcios ahora por el COVID? Tremendamente, por eso quería platicar con esto, de este tema con ustedes, porque es un tema, es buenísimo empezar a analizar qué está sucediendo, ¿no? Claro. Las tremendas cifras, los números, impactante. ¿Qué pasa ahí, Lenita? Hay, hay igual algunos tips que nos puedas compartir para de entrada, bueno, no te divorcies ahorita, divorciate a lo mejor después y ya no se puede recuperar las cosas después del, de la pandemia, ¿no? Tiempo de crisis es el peor momento para tomar decisiones. Claro. La verdad, divorcien, hagan todo lo posible, primero hagan algo por ese matrimonio. Es la peor elección, en un momento de tristeza, de depresión, de ansiedad, incluso de mucha felicidad, no tomen decisiones. Es cierto. Como decimos, el chiste que estabas contando, lo del secreto, que todavía no se ha descubierto, ¿no? Sí, es que le preguntan al juez, el juez, oiga, ¿cuál es el secreto para, para un buen matrimonio? Dice, pues, sigue siendo un secreto, ¿no? Pues ahorita vamos a hacer eso, a ver si empezamos ya a tener esa solución, que sea, que todo el mundo la conozca, que sea accesible para muchas personas, y se quiten esa idea, ese mito de que, qué complicado es llevar un matrimonio, poder llevar una buena relación de pareja. Por eso el tema de hoy, óptima relación de pareja. ¿Por qué creen ustedes que fracasan mucho las parejas? No hablemos tanto de matrimonio, incluso desde el noviazgo, ¿por qué son tan difíciles las relaciones amorosas? ¿Cuál es la... A ver, Leo, Leo, ¿quiere quién? Leo, ¿quiere contestar? Ay, sí. No, bueno, o sea, yo creo, ¿no? Hablando desde el punto de partida personal, pero yo siento que a veces las relaciones se vuelven muy monótonas, esta es una, la otra a veces hay algún algún tema de, pues, no hay esa empatía, o sea, como que se conocen un poquito más, y ya no hay empatía entre ellos, ¿no? Como que esa conexión fue fugaz. Y la otra, siento que también el tema del, del trabajo, a veces se afecta, porque hay muchas personas que hombre, mujer, lo que sea, a veces una persona que, que trabaja y gana más que la otra persona sea hombre o mujer, no, no quiero generalizar o enfocarme en un solo género, por igual, a veces sienten como ese, ese selito, ¿no? Ese selo profesional, hablando de parejas con novios. Hablando del, del tema de matrimonio, yo creo que ya hemos platicado aquí, muchas veces, y hemos llegado a la conclusión de que el amor sí tiene como fecha de caucidad, lo que sigue es la costumbre de estar con esa persona, ¿sí me explico? O sea, puedes estar con esa persona, la quieres, obviamente, la amas, estás bien, pero llegamos a tener que el amor ya no, como que ya no tiene más, o sea, bueno, es lo que hemos platicado, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el amor tiene como una fecha de caucidad, pero ya no es como lo mismo cuando inició esa relación. Pero, Ayelito, perdón que te interrumpa ahí, hablábamos del enamoramiento, que científicamente está comprobado que el enamoramiento tiene, tiene un ciclo, y que bueno, pero sigue después la decisión de, de, bueno, quiero seguir con esta persona y decido amar a esta persona, que eso sí puede durar mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, son como muchas cosas que siguen siendo un secreto, que mucha gente no sabe por qué truena, ¿no? O sea, y digo, yo a veces te puedo decir, mi quedo Elena, mi quedo Marito, bueno, Maro, Maro conoce mi, de manera personal, las relaciones que he tenido, y pues ha sido más del tema, pues, no sé si por el tema de que somos más jóvenes o no sé, pero pues se decide algún, algún proyecto de alguna otra persona, de alguna otra pareja, y pues, vámonos, ¿no? O sea, si, si no jalamos al mismo lado, pues, mejor dejamos fluir. No tienes que ir atrás de esa persona, no tienes que seguir atrás, o tampoco tienes que retenerla, ¿no? Tampoco tienes que tenerla amarrada. Simplemente dejas fluir y pues, creo que ya, o sea, finalmente es eso. Ok. Dice Elena, dice Elena, qué bárbaro. Oye, ya te, ya te. Yo vi las caras que hizo. Ya te analizó, ya te analizó cañón, Elena, y ahorita acabando el programa decir, por favor, anda, me alea urgente de terapia. Tengo desarrollada la escucha activa y puedo escuchar sin hacer juicios, o sea, todo. No es bueno, no es malo, es simplemente lo que es, de acuerdo a lo que hayan vivido, a sus experiencias. Claro. Claro. ¿Me puedes repetir la pregunta? Mira, yo creo, te voy a decir una cosa, Lenita. Yo creo que todas las relaciones son difíciles. Ah, buen punto. Partiendo de ahí, ¿no? Las relaciones, todas son difíciles, vivir con quien sea, y voy a hacer la analogía ahorita, precisamente en el encierro, le hemos comentado igual muchas veces, es muy cañón, inclusive con los hijos, bueno, hasta con los animalitos, ¿no? No es lo mismo, ahí te ves, me voy a trabajar, nos vemos al rato, salgo, paseo, me distraigo, estoy todo el tiempo contigo, ¿no? Entonces, las relaciones son, son difíciles. Y en el caso de la pareja, yo creo que está muy trillado, pero tiene mucho que ver la comunicación. La comunicación es muy importante en el aspecto de, bueno, conocerse, aprender a escuchar la otra parte, tratar de tener empatía, eso creo que es muy importante. El respeto, que también luego eso nos falta mucho, pero el respeto, ¿no? De repente, que bueno. Claro. Claro. Como tú dices, no hay verdad absoluta, ¿no? Cada quien siente de manera diferente, entonces, ahí sí no podemos decir, oye, es que fíjate que me duele. Ah, no es cierto, no te duele, ¿no? No te duele. Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. Entonces, yo creo que es mucho empatía, comunicación y respeto. Ok, muy bien. Bueno, chicos, chao. Pero eso no es, o sea, pero eso no contesta la pregunta, o sea, la pregunta es, ¿tú por qué crees que las relaciones no duran? Por falta de... O sea, yo puedo decir que la relación sí puede ser duradera y una relación estable puede ser con eso mismo que tú dices, con el tema de, pues, el respeto, el cariño, la empatía, ¿no? Todo eso, pues sí. Pero ¿por qué crees que no duran? O sea, yo respondí eso porque dije, bueno, pues es que tiene como un tiempo de caducidad o porque a veces, pues, finalmente... Pero tú estabas hablando... En otros lados. Pero la caducidad que tú hablas, Lito, es el enamoramiento. Científica. Ah, sí, bueno, sí, el tema del enamoramiento. El enamoramiento, esas, como se dice vulgarmente, las mariposas y todo eso, está comprobado científicamente que se nos fríe el cerebro si vivimos enamorados para toda la vida. Exacto. Sí, no puedes estar enamorado siempre. En fin. Pero a ver, escuchemos a Miquel, Lina. Me gusta siempre ir a la raíz de las cosas. ¿Cuál sería esta solución maravillosa? ¿Cuál es ese secreto? Pero entonces vamos primero por esa parte negativa. ¿Por qué no duran? ¿Por qué hay tantos conflictos? Y estoy de acuerdo contigo, Maru, cuando dices que las relaciones son complicadas. En general, las relaciones interpersonales son complicadas. Pero ¿de dónde viene esa complicación? Nadie nos enseña a que entremos en una relación de pareja en el entendido de que se está formando un tercero. Es tú en lo individual, tu pareja en lo individual y ese tercero que forman los dos, que es la pareja. Y es donde los dos van a empezar a todos los días alimentar, cultivar, construir, agregar, etcétera. Entonces, se tiene que ver desde esa perspectiva. No es como ya somos novios, ¿no? O ya nos vamos a casar. Pero lo que implica ser novios, lo que implica casarte, es toda una institución nueva, es una familia. Es hacer un par con el otro, pero no a partir de tus carencias emocionales, de tus malas experiencias, de tus miedos, inseguridades, etcétera. Esa sería la raíz. Entender que para poder tener una relación de pareja óptima, es importante trabajarse en lo individual primero. Pero eso tampoco nos lo indica nadie como algo que te pueda garantizar una muy buena relación. Simplemente no hay información, no hay conciencia para eso. Incluso parecería un poco utópico o absurdo lo que voy a contar, pero para mí, lo ideal es que ya haya una materia en la escuela, desde muy chavitos, o una incluso una institución misma donde haya una preparación previa antes de entrar a una relación. ¿Y saben por qué? Porque lo principal es que te vas a resolver tú en lo individual. Imagínate, personas que han sufrido de muchos traumas o incluso abusos, acoso sexual, todo esto, entra en una relación de pareja en el entendido de que la vida sexual está prácticamente anulada. Cuando la sexualidad, una buena sexualidad implica el 90% del éxito en la relación de pareja. Entonces, imagínense ahí desde, ya se está fracturando, ya se está entrando a medias, porque hay situación emocional, mental, psicoemocional que resolver. Entonces, hay parejas que vienen a consulta y lo primero que te dicen es esto, que no hay relación íntima. Entonces, ¿cómo puedes estar en una pareja así? Si eso es de las cosas principales que tienes que tener. Una muy buena sexualidad contigo en principio, conocerte, la autoexploración y todo esto. Y entonces en la sociedad eso está como, oh my God, ¿qué es eso? ¿No? Está muy mal visto, muy juzgado, pero es una de las incluso maneras más exitosas de poder abordar una relación en la que vas a garantizar tu propia satisfacción y la satisfacción de tu pareja. Creo que para nadie es secreto, ¿no? Parejas que no tienen una buena vida sexual se la llevan pésimo. Siempre hay conflictos porque precisamente no hay esa forma íntima de poder, como dijeron, de pronto que haya más empatía, comprensión, mejor comunicación, etcétera. Pues ese sería el secreto número uno. Ok. Sexualidad. Sexualidad. La pareja. Evaluar tu sexualidad en lo individual, cómo estás y después evaluar lo que se está dando en pareja. ¿Cómo estás siendo esa? Porque no es cualquier cosa, es el 90% del éxito. Imagínate. Oye, me queda lenita. Y por ejemplo, las parejas que llevan mucho tiempo, o sea, por ejemplo, las personas que ya tienen 30, 40 años de casados, que ya ese tema de la sexualidad, pues ya a veces queda atrás. Ahí, ¿qué onda? Pues hay muchas formas, Leo, y lo más importante es que siempre haya, hayan acuerdos, que es otra de las cosas que les quiero ahora comentar, ¿no? Con relación a la secuencia. Es muy importante tener acuerdos, creatividad, hacer siempre como esa, precisamente eso, lo que hemos hecho muchos este año, ¿no? En reinventarse, poner siempre una propuesta, una opción más, ahora de qué manera, este, cómo va a ser la secuencia, etcétera. Porque para eso entonces va otro punto importante que es esa comunicación. Y para la, para que haya la buena comunicación, es muy importante la escucha, saber escuchar a tu pareja, sin juicios, sin tener todas estas situaciones que de pronto quizás no has resuelto en lo individual emocionalmente, para que puedas tener una muy buena escucha activa, es importante trabajar esta parte de no hacer juicios, de que puedas tener la capacidad de no, no asumir cosas, que puedas preguntarlas. Por otro lado, no imponerlas, que puedas tener la capacidad bien desarrollada de proponer y siempre desde el entendido que sea un ganar-ganar, ¿no? O sea, una propuesta, la manipulación, el chantaje, que son recursos muy pobres al final. Pero volviendo atrás, cuando ya haces todo un análisis previo o una introspección de cómo ha sido tu vida, cómo fue la relación que viviste con papá y mamá, etcétera, cómo viste la relación en ellos, y que puedas tener ese tipo de autorresolución, o que puedas tener un proceso de sanación, terapéutico, lo que sea, te puedes nutrir de muchos recursos. En principio, ¿no? Cuidar el tema del enojo, ¿cómo es tu enojo hoy? Entonces, ¿de qué manera entras a una relación? ¿Cómo van a ser tus enojos en esa relación? Que vas a enojarte siempre, pero ¿de qué manera? ¿Con qué intensidad? ¿Cómo vas a tratar a tu pareja? Ahí entra el respeto, ¿no? Que mencionaba Maru. Si ya tú tienes ese respeto hacia ti, esa forma tan, vamos, que no sea, nunca poder llegar a rebasar una línea donde ya haya agresión, ¿no? Donde haya de pronto utilizar malas palabras. Malas palabras me refiero a que puedas ejercer una violencia verbal, ¿no? Por lo tanto, no vas a manipular tampoco, porque si tus emociones están bien, estás resuelto tú, va a ser mucho más fácil entrar en una relación donde puedas construir con base en el respeto, la comunicación efectiva, donde puedas escuchar al otro muy bien, donde puedas proponer, hacer acuerdos, como les comentaba en inicio, y esos acuerdos los puede llevar a la gloria, ¿saben? Porque pueden realmente ponerse de acuerdo en muchas cosas, sobre todo cuando haya diferencias, cuando no estés de acuerdo, a mí me gustaría así, a mí de la otra forma, qué días nos vemos, cómo es la relación con los amigos, etcétera. Muchas propuestas. Entonces, es realmente toda una chamba que hacer, no es entrar así a lo que está acostumbrado la sociedad, y entonces justo con la pareja es donde salen las carencias emocionales, por eso tantas codependencias, por eso el me muero por ti, si me dejas, ¿no? Me mato y cosas así que tiene todo que ver con la persona, no tiene que ver con el patrón que siempre repites, o sea, que le echas la culpa al otro, ¿no? Siempre me tocan violentos. ¿Cómo estás tú? Ese es el mensaje principal. En la medida que tú estés bien, que te hayas resuelto emocionalmente, y que hayas desarrollado habilidades, estos recursos importantes como empatía, comunicación, asertividad, para no ser ni agresivo, ni sumiso, ¿no? Ser lo más firme, pero amoroso posible, como con los hijos. Cuando tengas desarrollada la parte de la empatía, saber que siempre que escuchas al otro, te vas a poner realmente en esa situación, y así lo vas a poder comprender de una manera muy espontánea. Bueno, tantas cosas, pero principalmente sería esto, antes de entrar a una relación, ve cómo estás, porque es la gran oportunidad de que tú puedas estar muy bien para poder encontrar, en principio, hacer clic con una persona que también esté muy bien, y de ahí construir. Claro, claro. No, no, yo estoy, o sea, yo estoy completamente de acuerdo en eso, ¿no? O sea, para poder iniciar una relación con alguien, tú tienes que estar bien al 100%. ¿Cómo vas a poder amar o querer o respetar a alguien cuando ni tú mismo lo haces contigo, no? O sea, no vas a poder, finalmente. Esto es algo que siempre lo he tenido muy presente y todo, y además creo que hay muchas personas que cometen el error de decir, no, pues un clavo saca otro clavo, ¿no? Y ahí van con clavito en clavito en clavito y nunca sale, ningún clavo sale, ¿no? O sea, al contrario, se van clavando más con más personas, pero yo siempre he dicho que las personas que salen de una relación y luego se van inmediatamente a otra y no terminan ese ciclo, y ellos solitos se van dañando, ¿no? Y dañan a otra persona y dañan a otra persona. Es un tema muy, la verdad, este, sí, hasta cierto punto que, que, que lo hemos dicho aquí, que lo recomendamos hasta cierto punto, ¿no? Que es mejor que ustedes se quieran, mejor que ustedes se respeten, se amen, descubran quiénes son, para después hacer una vida de pareja, eso es lo mejor. Y también ten cuidado, cuando tienes una pareja, mi querida Elena, mi querido marito, bueno, ustedes estarán de acuerdo, no sé, y ves que esa pareja cambia, no es necesario que tengas que aguantar, ¿eh? O sea, no, no tienes que aguantar a la pareja, si es que esa pareja cambia, y si es que te dice cómo hacer las cosas, y cómo tienes que vestirte, y cómo tienes que ir, y cómo tienes que hablar, y cómo tienes que comportarte, y cómo, ¿por qué? Si tú me conociste de alguna manera, y así me aceptaste, ¿por qué me quieres cambiar ahora, no? Eso pasa muy seguido en las relaciones, eso pasa a veces, no, no, de que, no, 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 es que fíjate, ya no me gusta tu cabello, córtatelo, o es que no me gusta cómo estás, no sé, muy escotado, muy escotada, ¿sabes qué? Cámbiate. O qué vamos a, o sea, no, en realidad no, fíjense muy bien con quién están, y si de verdad lo quieren, y si no, pues mejor que fluya, y a otra cosa, ¿no? Y vámonos, y si están mejor solos, pues vayan solos por la vida, o sea, pero queriéndose, llamándose. Muy bien, oigan, rápidamente, déjenme los comentarios, eh, Mitzemono, Yolo, hola chicos, eh, Laura Law, dice, hello, Katy, dice, hola sobrevivientes, saludos, Angélica Castillo, bueno, ya se, ya se me brincó esto, ahorita llego otra vez con, con Angélica Castillo, Aurora Pérez, dice, interesantísimo tema, felicidades, y ahora sí, Angie Castillo dice que es muy importante la comunicación. Claro, por supuesto. Oye, aquí también hay otros, Roger Rodríguez, bueno, ella está aquí, dice, hola a todos, estoy tomando, no sé por qué lo menciona, mi querido Roger. No, I'm driving. Un abrazo. Puso driving, ¿no? Ah, voy manejando, voy manejando, el que quiere tomarse. No, le levantes, no le levantes a. Perdón, mi querido Roger, disculpa, por favor. De por sí tiene, de por sí tiene fama de alcohólico, el pobre y. No, no, jamás, mi Roger no toma. Oye, este, Diego dice Jiménez que está ahí conectado, el Greñitas, un abrazo, mi querido Diego. El Greñitas. A Min Contreras, Min Contreras, también un saludo, este, saludos Leo y Maro, un saludo, mi querido Amin, un abrazo. Saludos, saludo Amin. Ya, tú ya dijiste, Michemoano, Yolo, gracias, y Angélica Castillo. Roger Rodríguez se enojó por el tema de lo que estábamos platicando un poquito antes de que trae Miquel Elena, del tema de este, de los que hacen tranzas con el oxígeno, ¿no? Sí, no, 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 no. Qué mala gente, qué mala gente. La verdad es que sí, pésima, pésima la gente. Y Katy, Katy, que está ahí, gracias, mi querida Katy, un abrazo, un saludo. Ok, chicos, pues bueno, les sigo, les complemento un poco más. Sí. Hay una carencia social bastante dañada con relación al amor y las relaciones de pareja. Me parece que desde ahí también debe haber un cambio importante. Esta idea de que la felicidad se encuentra cuando estás con la pareja, ¿no? Cuando encuentras a alguien para amar. Desde ahí, ya, pésimo. Porque entonces, desde muy pequeños, sobre todo las niñas, van con la idea de que tienen que tener a un nombre para ser felices. Y justo cuando estás solo y sola es cuando te estás construyendo. Y ahí descubres un universo maravilloso de tantas cosas que te nutren y te hacen sentir tan bien, que justo son las que vas a compartir con una persona cuando la encuentres. Cuando ya puedes comunicarte contigo mismo de una manera muy bonita, la escucha activa, pero contigo. Ese diálogo interno que tú tienes, que te está tratando bien, que te respeta, que te motiva. Y entonces, cuando conoces a una persona que no te sabe escuchar, que la comunicación no fluye, simplemente no haces clic. Y ahí es cuando tú leo, ¿no? O sea, si no podemos dar lo que tienes, el manzano no da limones. Entonces, esa perspectiva, cuando estás solo y sola, es cuando estás construyéndote, cuando te estás resolviendo. ¿Qué pasó en tu infancia, tu adolescencia, mamá, papá? Ok, sueltas, pa'lante, pero con toda esta idea de llenarte tú, estar completo para poder hacer clic con una persona que esté igual. Por otro lado, hay dos maneras de relacionarse, y en general, no solamente con una pareja, que es desde el miedo, que es la más común, la más conocida, la que heredamos de la sociedad, y por el otro lado, relacionarse a través del amor. Cuando te relacionas a través del amor, hay muchísima libertad. Ahí es donde justo no están los celos, los juicios, las manipulaciones, chantaje, date cuenta, o sea, analiza lo que has vivido o lo que has visto, y siempre va a salir, siempre va a brotar esta idea de perder, perder al otro. Entonces, justo es donde vienen recursos muy pobres, ¿no? Y esa idea de perder al otro se llama miedo. Por eso, entonces, vienen todas las otras cosas terribles, los golpes, maltratos, gritos. Y como es lo conocido para la persona que se queda ahí, ejerciendo violencia, por eso es que están en esa relación. Claro. Porque conocido, en el momento que esa persona se trabaja, se trata, y se resuelve emocionalmente, y de otras maneras de relacionarse consigo mismo y con el otro, es cuando viene ese cambio, cuando ya también muchas por fin salen de una relación así destructiva. Entonces, bueno, esto era muy importante mencionarlo, relacionarse a través del amor o del miedo. Siempre pregunten eso para que sean chantajeados. ¿Dónde estoy manipulando? ¿Por qué los celos? ¿Por qué ese temor a que me dejen o algo? ¿Temor por qué? Si estás dando lo mejor de ti en excel en ocasión, eres creativo, haces equipo, son cómplices, son amigos, se respetan, se comunican bien, tienen buenas ideas, son creativos para pasear, para convivir, y cuidando siempre que la convivencia sea para eso, para pasarla lindo, pasarla bien, ¿no? Y que, y que pues, así es donde llegan esas relaciones con tantos años, cuando están bien, cuando sientes que sí quieres estar con ese alguien, no porque tienes que estar, o porque la sociedad marca que si te divorcias es un fracaso, o porque, ya sabes. Eso es lo que te iba a comentar justo ahorita, Elenita, porque muchas veces también estamos con alguien por darle gusto a la sociedad, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser posible que que lleves tanto tiempo soltero? ¿Cómo? ¿Por qué estás soltera? Y si estás casado, y ¿cuándo? ¿Y cuándo el hijo? Y si ya tienes el hijo, ¿y cuándo el segundo? Y puta, parece que mucha gente que sí nada más vive para darle gusto a la sociedad, ¿no? Porque no saben que tienen otras opciones, Maro, entonces están, están siempre muy, de alguna forma, condicionados a lo que diga la otra persona, a lo que diga la sociedad, lo que diga tu vecino, tu familia, no les puedes dar gusto a todos, son muchísimos. Date gusto a ti. Ah, exacto. A ti. Sí, Leo. Exacto. No, no, es lo que iba a decir, mi querida Elena, o sea. Ok. Si nos preocupamos por darle gusto a toda la gente, oye, no, te mueres y nunca le vas a dar gusto a nadie. Aquí lo importante es que tú te des el gusto, ¿no? O sea, que sea para ti, que tú estés bien, eso que tú acabas de mencionar, es tan fácil, o sea, a veces luego te dicen, es que no, no te da pena o no te da esto que, que, que la gente hable de, de ti, ciertas cosas, ¿no? En realidad no, mira, una, ni los conozco, dos, ni me dan nada, ni adquiero nada de ellos. ¿Por qué me va a dar pena o por qué me voy a sentir mal, ¿no? Al contrario, yo estoy haciendo mis cosas y, pues, punto, y a darle, ¿no? Con todo. Yo creo que es algo importantísimo. Primero, darnos gusto a nosotros mismos. Cuando desarrollas una relación tan íntima contigo, tan estrecha y sobre todo tan leal, es muy complicado que puedas engancharte o simplemente darle atención a la opinión de alguien. Me refiero, es algo que te pueda construir y aportar, lo captas así, pero si es algo que destruye, que, que te lleva a sentir que no estás, no estás contento con esa decisión, entonces realmente ni siquiera darle un poco de, de tu tiempo, de tu, de, insisto, de tu energía, de tu atención. Por eso hay que desarrollar esa relación tan estrecha contigo, porque es tu mejor, es tu mejor diálogo, es tu mejor juez, tu mejor guía, tu mejor cómplice, para que puedas tener esa complicidad con alguien más después. Y qué rico darse gusto, ¿ah? Es la mejor, es el mejor momento de tu vida. Cuando tú estás, cuando tú estás decidiendo, cuando te sientes satisfecho con lo que estás haciendo. Entonces, tenés esa oportunidad, ¿no? A todas las personas que nos están oyendo, que en este próximo año ya no sea tanta tolerancia social, lo que se dice, lo que, lo que realmente puede ser buen, bien visto por la sociedad. Ya solamente ocúpate de qué te gustaría. Primero, conócete, para que sepas qué gusta, qué te gusta y qué no te gusta, cuál es tu elección. Y de ahí en adelante, fluir, prepararte, ¿no? ¿No? Parte, con recursos. Oye, y creo que es importante también que la gente sepa que cuando tú estás feliz y haces, vas a, estás decidiendo también tener una pareja, es ser feliz y aparte es sumar más felicidad a esa felicidad que tú ya tienes, ¿no? Exacto. Si te empiezas a restar tu felicidad y tú misma empiezas a ver que toda esa energía baja, es que mejor vaya, adiós, ¿no? Justo eso. Entonces, no porque tienes que darle gusto a la sociedad, te quedas en una relación donde de verdad te la estás pasando mal, donde la verdad no estás creciendo, no estás construyendo, no sientes ese guau, ¿no? Me viene a ver, estamos juntos. Ahí, hacer ese análisis, fuera todo lo que te pueda atar a algo que no quieras. Trabájate tú en lo individual y lo demás es, es un, es un plus, como lo dice. Ya tú estás bien, lo demás es maravillosamente bienvenido, pero si te va a restar y te hace ir feliz, como dicen los chavos ahora, ¿no? Y todo, dislike, eso no, lo que sí quieras, decide tú. Me gustó eso del dislike, dislike. Así nos entienden los chavos de ahora y ya. Claro, por supuesto y aparte muy práctico, práctico y sencillo. Oigan, pues sigan, sigan Elena en el Facebook, Elena Ortega, está en la página Cultivando tu Paz, métanse ahí, tiene material muy importante, tiene material muy padre que nos va a ayudar, recuerden que ella es especialista en temas de programas, programación neurolingüística y la hipnosis que te estamos pendientes ahí, me quiero Leo, algo que tenemos que hacer tú y yo de entrada ya para el próximo año, ¿no? Es este, asistir con Helenita, sí, oye, pues tenemos que empezar por nosotros mismos. Claro, por supuesto. ¿No? Vente subconsciente, 95%, entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que estás comandando a tomar las decisiones que no te están llevando, direccionando a lo que quieres lograr? Y entonces, hay opciones, lo importante es acción, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde vas? Es una muy buena oportunidad, ya viene pasado, mañana año nuevo, entonces, a cambiar esas limitaciones, esas creencias muy pobres o esos recursos muy pobres que estás utilizando para relacionarte contigo y con el resto de las personas. En el tema de hoy, pues con la p***, ¿no? Claro. Exactamente. Oye, y hablando de año nuevo, mi querida Helenita, ¿cómo la vas a pasar? Pues mira, si la, si la Navidad me gusta y es una fecha muy especial, el año nuevo es el doble, porque así se acostumbraba en mi familia, así era en Venezuela. En el año nuevo llegaban todos a la casa, toda la familia que estaba afuera. Entonces, siguen los fuegos artificiales en mi mente. Pues, ahorita no lo puedo pasar con mucha gente por lo que está sucediendo, la verdad, sí me cuido mucho, los invito a todos que se cuiden mucho, es un gran momento para, para justo eso, darle mucho valor a tu vida, a tu integridad, a tu salud, que de ahí, bueno, ya resolvemos lo demás, ¿no? Las emociones y los problemas de pareja y todo esto, pero lo primero es eso, y resguárdate, protégete, disfruta, disfruta con lo que sí tienes en ese momento, no añorando lo que no, seguro lo vas a tener en algún momento, pero justo eso, voy a estar muy tranquila, estoy con mi hijo, y bueno, lo importante es lo que sucede aquí y aquí. Muy bien, muy bien, oye, y de cena, ¿qué va a haber o qué? ¿Qué van a hacer? Pues, ¿se acuerdan las hallacas? Síguen las hallacas, hallacas, y también en Venezuela acostumbramos, le llamamos pernil, que es la pierna del cerdo, que es muy, muy suavecita, muy tiernita. Tenemos ensalada de gallina, que se parece un poco a, no sé cómo compararla, creo que no hay una ensalada parecida, pero es principalmente de la gallina deshebrada, con lechuga, papa, zanahoria, mayonesa, y pasas. No, mentira. Iba todo muy bien hasta las pasas. Yo no sé qué es peor, si las pasas o los chícharos. No, las pasas, los chícharos todavía me pasan a mí, la verdad, la verdad, sí, yo sí, chícharos, por ejemplo, el arroz con chícharos sí lo como, sí, porque. No, bueno, yo también, si me lo dan y ya está servido, pues no me pongo ahí, ya te lo comes, ¿no? Pero bueno, luego les cuento un chiste de los chícharos. No, cuéntalos de una vez, para se va bien el miércoles. No, es muy grosero, es muy grosero. Ah, pues, qué bien, la gente aquí es muy abierta. No, 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 nos van a censurar, Lito. Pero, oigan, pues, pásensela muy padre, pásensela muy padre de toda la gente que nos está viendo, mañana nos programa, pero, Helenita, ya nos la vemos hasta el año que entra, te vemos, Helenita, entonces. Súper. Pásenela muy padre. Gracias. Me gustó eso que comentas, ¿no? El sentimiento finalmente de la celebración está aquí y está en el corazón. Entonces, con eso lo hacemos, ¿no? No estemos añorando lo que no, lo que no es para nosotros ni nada, hay que aprovechar lo que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo, ¿no? Y agradecer, además, ¿no? Totalmente. Créeme que mi interacción de mañana, mi gente, va a ser a través de cámara, de celular, de computadora, y va a ser tan hermoso que quieran aquí. Entonces, hagan lo mismo ustedes en sus casas, a la distancia, disfrútenlo, y quizás véanlo como una oportunidad de hacerlo diferente, donde quizás se pueda renovar, se puedan renovar esos, esos votos de amor a la familia, ¿no? Amor al que está lejos, a tus amistades, todo. Entonces, es una gran oportunidad de hacerlo diferente para darle valor, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿sus rituales de año nuevo, tu ritual, tienes algún ritual, mi querida Lenita? O sea, por ejemplo, ya sabes, no sé, poner unas velas, la maleta, no sé, cosas así por el estilo, ¿tienes algo? Las uvas no las puedo dejar, la verdad es que eso ya casi que desde que nací, ¿no? Este, tener la casa muy limpia, sí, me gusta mucho eso, todo, la ropa limpia, empezar con todo limpio. Bueno, el más importante, porque conozco todo esto ahora de programación neurolingüística, es poner mucho en la mente al momento de las uvas, no solamente pensarlo, también sentirlo, sentirte como si ya estuviesen en el lugar con lo que estás realizando, lo que quieres realizar. Ahí les paso el tip. Hagan eso con mucho sentimiento, con mucho amor, con toda esa fortaleza y ese, dándole importancia a tu poder personal de crear, de poder co-crear tu realidad. Entonces, cuando se comen la uvas, siéntanlo, piénsenlo y siéntanlo como si ya lo hubieran realizado. Quizás merezca un poco de esfuerzo, pero vale la pena. Entonces, eso sería otro ritual, ponerle mucha, mucha intención a cada uva. Maldísimo. Oye, Elenita, te invitamos mañana, sabemos que vas a andar, todos vamos a andar corriendo, pero conéctense, conéctense a las cinco. Katy, Katy nos va a comentar precisamente unos rituales que tiene muy buenos, unos rituales para fin de año. Entonces, este, hay unos que valen la pena, ¿eh? Me conecto. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí. Fíjate que a mí me sacó de onda los rituales que hace mi crea, este, Katy, porque son completamente nuevos para mí, ¿no? Yo, yo seguía con el tema de los calzones amarillos y rojos, dije, pero dije, no, ya, ahora vamos a cambiar, vamos a hacer otros rituales y ya. Y si te funcionaron, Lito, los calzones, dice Lito. Jamás en la vida funcionan. No han funcionado los calzones amarillos, por eso me pongo la sudadera amarilla. Sí. No, la sudadera ya la tenga, hace muchísimo, ¿no? Pero ¿por qué no? Digo, hacer muchas cosas que a veces dicen que sí funcionan, no lo sé. Simplemente tienes que trabajar para que todo suceda y para que todo no hace nada más. Ponerlo aquí, ponerlo acá, es el principal. Exactamente. No. Ahí se crea. Se crea todo. Mira, esto que me estás diciendo es cierto y, bueno, se los cuento de manera rápida. Aquí entre nos. Mi hermana apenas, aquí entre nos, que nadie nos da bien. Mi hermana apenas, por ejemplo, este, tuvo una adquisición, ¿no? Se compró algo y cuando ya lo tuvo en sus manos, dijo, así lo soñé. Ah, súper. Dices, qué bonito, ¿no? Yo lo único, lo único que le contesté fue así, qué bonito se siente realizar un sueño, ¿no? Todo empieza en la mente. Quizás ustedes no se han dado cuenta, pero muchas de las cosas que ya lograron, primero pasó por aquí. Claro. Primero por aquí y luego la intención, la emoción, cómo te emocionaste, pero no te diste cuenta cuando lo hacía, ser inconsciente. Ahora ya sabes que es posible, empieza a hacerlo de manera consciente. Vuelvete ese mago de tu vida, porque se logra lo que quieras. Entonces, practicarlo. Oye. Importante hacer hincapié, Helenita, Leo, amigos que nos están viendo, que funciona igual para mal, ¿eh? Entonces, aguas. Exacto. Por supuesto, Maro. Claro. Aguas con lo que pensamos. Aguas con lo que pensamos y cómo lo pensamos, porque como dicen vulgarmente, Dios acaba por conceder. Tanto estamos duro y duro y duro que, órale, ahí está, ¿no? Totalmente. Totalmente. Justo donde está la práctica. Ahí sí son expertos creando cosas malas, pero si ya se empieza a hacer esa práctica de la manera de construir, de hacer realidad lo que quieres que suceda, también sucede. Entonces, a practicar. Así es. Así es. Pues nos vamos, me quedo marito. Vamos, Helenita, feliz año. Feliz año. Todos los demás, nos vemos mañana, por favor, mañana acompáñenos. Y, Helenita, nos vemos el próximo miércoles, que ya es el año que entra. Y este, y pues vamos a... Qué padre, ¿no? Pues vemos el año aquí entra, suena bien. Así es. Oiga, pues este fue el programa de los sobrevivientes. Gracias, Helenita. Un abrazo enorme a ti y a toda tu familia. Gracias, marito, también, igual. Bueno, mañana nos vemos, me quedo marito, ¿no? Tú y yo, ahí vamos a tener este tema con Katy. No se lo pierdan. Esto fue los sobrevivientes. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.